Lo que nosotros pretendemos es que en Baja California, con esta iniciativa a la... pues una reforma a la ley de ingresos, sea la expedición de la constancia de antecedentes penales gratuita. Para que ningún trabajador tenga que perder no solamente el tiempo, sino también el recurso para hacer el pago de la expedición de este documento y que esto vulnere la economía de nuestras familias en Baja California. Que sea un derecho de las personas poder contar con este documento que generalmente, en la mayoría de los casos, se solicita o lo solicitan las personas para poder adquirir un trabajo. Entonces, ¿cómo a una persona que está en busca de trabajo, que quiere buscar una fuente de ingresos segura, le vas a hacer que gaste? Y esto es algo que va en contrasentido de la economía familiar. Por eso estamos presentando esta iniciativa, para que a partir de que se apruebe, la expedición de las constancias de no antecedentes penales sean gratuitas en el Estado de Baja California. A través de una reforma...